La pelota la pierde ahora y se viene Fafer por el sector izquierdo Se frena, hace una madre, no tiene sin jugar Acá puede disparar el cierre Mojito ince Mira un pelotazo que tiene el reino de Fede Río Fue la pelota de Río para Nelly Rodríguez Llegó con los putos Moreira Está un muero mierdo de espastar en el cuartel de Río Y salió con un gran párbaro de Fede Río Le gustó a la principal estrella Realmente es muy buena manera Aparte no solamente que rechaza y juega Y con mucha estrella y mucha calidad Un muero por haber sido los dos Están todos los jugajes Deberían ser los jugadores que requieren ya Un muero mierdo de Fede Río Realizó a la lateral Ciara Cristian Ríos La tiene Nelly Rodríguez a la pelota La lucha con la Nelly Rodríguez Esta de la pelota Hoy se va a partir Todo el mundo lo ha de yo un par de cosas que no se llevan, cuando esta, la de las estrellas de la jugada, y yo creo que es para esta zona, Maris y Promado, y que dicen, no se le da cuenta todavía que están, que hablan cerca de Júlio Rodríguez, al menos un minuto no fueron te quedaron, no se dan cuenta de que no era el fútbol. Déjame decirle algo, si no, mi madre dio el cambio recién en Júlio Rodríguez, se agarra un boillo derecho tan muy dolorido. Gracias.